La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas exhibió este lunes los 392 kilos de cocaína incautados el viernes en una casa del barrio privado Cumbres de Carrasco. El sábado, la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero formalizó la investigación contra cinco ciudadanos bolivianos que fueron detenidos y enviados a prisión preventiva en allanamientos realizados en Positos y Punta Carretas. La operación, denominada APIA, nombre de la capital de Samoa, desarticuló una banda de narcotraficantes bolivianos. Durante los allanamientos, se incautaron 370 ladrillos de cocaína, nueve teléfonos celulares, 27.000 dólares, reales, pesos argentinos, bolivianos y uruguayos. La investigación se inició el 4 de septiembre a través de una denuncia anónima. La policía recibió información sobre cinco bolivianos que presuntamente montaron un operativo para ingresar un importante cargamento de droga al país. Fue así que se montó una vigilancia policial para registrar los movimientos de cada uno de ellos, quienes se alojaban en dos apartamentos de Positos y Punta Carretas y en una finca de cumbres de Carrasco. Según la fiscal, el cargamento habría ingresado vía aérea al país el 15 de septiembre. Esa fecha, además, es coincidente con el hallazgo de una avioneta abandonada en campos de Morató, en Paisandú, en la madrugada de ese mismo día. Por este caso, fueron detenidos el piloto y el copiloto, de nacionalidad brasileña y boliviana, respectivamente. Ambos se encuentran con prisión preventiva y ahora la fiscalía intenta probar el nexo entre esta avioneta y el cargamento incautado en cumbres de Carrasco. Por el momento, se encuentra prófugo un uruguayo que esa noche se constató que viajó desde Montevideo a Paisandú y regresó esa misma madrugada y que tuvo contacto con los bolivianos ahora encarcelados. Mientras tanto, la droga ahora será enviada al Instituto Técnico Forense, donde se tomará en muestra a cada uno de los ladrillos y luego será quemada en los hornos de dicho organismo.